¿Qué tal todos marcos estudiantes? Sean bienvenidos todos a otro nuevo video más y en este video, en este corto video vamos a anunciar finalmente al ganador de la competencia conocida como The Ventures y si, la competencia ya terminó hace unas cuantas semanas atrás, las votaciones ya cerraron por completo y en esta nueva edición de los The Ventures tuvimos la posibilidad de trabajar con 6 grandes youtubers que en estos 40 días y 40 noches nos presentaron grandes proyectos así que, ¿por qué no damos una vuelta por los proyectos de los que presentaron, no sé, 4 en total de nuestros participantes? Y comencemos por ¿Cómo se hace? Como recordarán, la temática asignada era presentar un proyecto acorde a los 6 vengadores que sobrevivieron al chasquillo de Thanos así que vamos a ver cómo ¿Cómo se hace? se adoptó a esta medida y cuál fue su proyecto ¿Cómo se hace? su proyecto fue hacer el arma de Rocket Raccoon la verdad es que quedó increíble, mostrándonos el proceso en el que él hizo haciéndola con materiales caseros y haciéndolo como lo caracteriza en su canal con Foamy la verdad es que el detalle que hizo en esta arma de Rocket fue sensacional pero dejemos que él nos cuente un breve resumen de su proyecto recortaremos dos piezas de esta plantilla en cartón corrugado de 5 milímetros y lo cubriremos con Foamy de 2 milímetros reforzaré la pieza por dentro agregándole más tiras de cartón y después la cerraré pegándole la otra cara utilizando pegamento de contacto obteniendo este resultado las piezas que van en la parte trasera están hechas en Foamy de 5 milímetros y los círculos en Foamy de 10 estas otras piezas en Foamy de 5 y 10 milímetros con pequeños círculos cortados con una perforadora para simular tornillos ahora vamos a agregar la sección que nos faltó en la parte frontal este es el resultado final ¿qué les parece? no me quedó 100% fiel a la original pero creo que el resultado es bueno a pesar de no haber muchas imágenes a detalle de esta arma lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos este casco de Iron Man y sin utilizar ni una pizca de silicón el segundo proyecto fue el de Vic Anthony D.I. Prob y quiero felicitarlo de verdad a él si estás mirando este video porque el reto que se puso para hacer un casco de Iron Man sin usar silicona fue increíble todo con pegamento blanco, los videos de todos están en la descripción para que los puedan ver y les pido por favor que se vayan a suscribirse a los canales de todos porque fueron increíbles los proyectos y este casco de Iron Man sin duda le quedó genial de nuevo dejémonos que él nos cuente un resumen de él mismo cabe destacar que este es el modelo del Mark 42 pero este método se puede utilizar con casi cualquier casco ahora para armarlo usaremos cinta para enmascarar, cinta masking o cinta de baja adherencia corta varias tiras pequeñas y usarlas para unir los bordes de las piezas como parches puedes aplicar más capas de pegamento blanco pero para volverlo más fuerte cortaremos varias tiras de papel periódico para hacer papel maché, primero cúbrelo con una capa de primer como base luego pinta toda la parte trasera y el borde inferior de color rojo, cúbrelas de la misma forma y termina por pintar toda la máscara de dorado y algo que este joven no haga bien Stefano Picoasi hizo el proyecto del martillo de Thor y del escudo roto del Capitán América la verdad es que le quedó muy bien detallado e hizo un trabajo fenomenal además de añadir varios vídeos a su canal sobre la competencia lo cual te agradezco mucho Stefano por hacerlo la verdad es que tu proyecto fue increíble y el resultado también es muy bestial pero dejemos que él nos cuente y a continuación con silicona caliente comenzamos a pegar por el interior todos los bordes de nuestro rectángulo con cinta de enmascarar hacemos lo siguiente colocamos todas las piezas anteriormente hechas en cada borde colocamos algunos detalles con cartón y silicona caliente y con un palo de escoba hacemos lo siguiente continuemos con el segundo proyecto primero hacemos la mitad de un círculo uno nos va a servir de base los otros dos para más detalle colocamos algún soporte debajo del escudo para no perder la curvatura y recuerden cuando pegamos algo con pegamento blanco siempre debemos hacer presión por cada pieza que pegamos cortamos cada pieza y hacemos lo siguiente vamos a masajear cada pieza para conseguir una curvatura con más cartón detallamos la parte trasera del escudo y cuarto de arte a pesar de que aún no ha subido su vídeo si nos dejó esta fotografía que nos muestra tanto que lo caracteriza él en su canal hacer prots con cartón estas botas le quedaron increíbles si fueran pintadas de plateado de verdad parecería metal así que quiero felicitarlo a él porque este proyecto muy bien y detallado que logró fue increíble esperamos con ansia su vídeo pronto lamentablemente arte morfosis y arte visual no pudieron presentar sus proyectos a tiempo por una situación ajena a su control pero ellos siguen siendo parte de los avengers aunque de los cuatro finalistas vamos a anunciar al ganador hubo 554 votos y el ganador que está en este sobre improvisado tipo los oscares lo vamos a anunciar ahora quiero agradecer a todos primeramente por haber votado por haber escogido a su favorito algunos inclusive votaron dos veces así que muchas gracias por participar en esta dinámica y ahora sí el ganador de The Avengers segunda edición del 2020 es ah no pueden ver lo veremos después de la pausa también quiero agradecer muchísimo a arte morfosis arte visual a stefano picuasi a vic antoni di prop a cuarto de arte y a como se hace por aceptar participar en esta edición de la competencia y los que presentaron sus proyectos les quedó increíble y ese premio va para estefano picuasi su proyecto que fue del escudo del capitán america destruido y del martillo de thor fue el ganador quedando así con 187 votos su proyecto le seguía como se hace con su arma de rocket raccoon con 180 votos vic antoni con su casco de iron man con 120 votos y cuarto de arte quedó en cuarto lugar con 67 votos en total 554 votos muchísimas gracias a todos los que votaron y quiero felicitarles a todos por sus muy buenos proyectos y que hayan aceptado participar en la dinámica de este año la verdad stefano tú eres coronado como el diventier del año en segundo lugar como se hace y en tercer lugar vic antoni di pro muchas gracias de nuevo a todos y si tú quieres participar en los diventier te dejaré en la descripción cuáles son los requisitos y el próximo año la tercera edición seguramente te llegará la invitación de nuevo muchas gracias a stefano a como se hace a victor a arte visual a arte morfosi a cuarto de arte porque trabajar con ellos estos 40 días contándonos nuestros proyectos y demás fue la verdad muy gratificante así que nos vemos marcos estudiantes y diventier el próximo año y no el próximo año en vídeo me refiero al próximo año en la próxima competencia diventiers unidos